Música 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 Se me pone cara a tonto, niña tú me tienes loco Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a capi cuando me levanto Contigo no te falta dinero en el barrio, contigo lo amaneces de todo lo alto Solo quiero ir a buscarte, me voy a preparar y solo contigo escaparme Una música, una música, una música, una música Bueno, vamos, vamos, vamos